Las mejores motos 150 centímetros cúbicos que se venden actualmente en territorio mexicano Y en este video nos vamos a enfocar en motocicletas que son relativamente baratas Dejando de un lado los motores deportivos como la GSX-R150 y Suzuki y la Yamaha GR15 También las marcas son TES, entre otras Si crees que una motocicleta debería de estar en este top, por favor ponla en los comentarios para hacer una segunda parte Bayash Pulsar NS160 Creo que si hablamos de motores 150 centímetros cúbicos, sí o sí tiene que estar esta moto ¿Y por qué? Porque ella es un ícono en el motociclismo de bajo cilindraje Esta moto tiene un diseño muy bonito, de los mejores del segmento sin lugar a dudas Y aunque ya tiene demasiados años el diseño en el mercado, siento que todavía le queda Aunque sí, ya todos sabemos que ya le hace falta una muy buena actualización a la marca de Bayash Con los modelos Pulsar 200 y Pulsar 160 Que por ahí viene ya la Pulsar N160 a territorio mexicano, pero eso ya es tema para otro video Esta motocicleta nos porta un motor de 160.3 centímetros cúbicos De 4 válvulas y doble bujía Ya es algo a lo que nos tiene muy acostumbrados Bayash, a ponerle 2 bujías a sus modelos Hasta la 125 tiene 2 bujías Y en casi todos sus modelos portan las 4 válvulas Esto nos otorga una potencia máxima de 15.5 caballos de fuerza Y 14.6 Nm de torque Alcanzando un top speed a tablero de 125 aproximadamente kilómetros por hora Más no te va a dar Esto sería en GPS alrededor de 115 kilómetros por hora Y esto teniendo todo a favor El viento a favor, un nivel adecuado para el óptimo desempeño de su motor Y casi casi pegado al tanque Yo la tuve y les puedo decir que lo más que le puede sacar fueron 120 kilómetros por hora tablero Y a GPS fueron 112 Aún con todo esto, es una de las motocicletas más rápidas de su categoría Tiene un rendimiento de combustible de entre 28 y 32 kilómetros por litro aproximadamente Aquí en México tenemos la versión carburada, no llegó la fuel injection Y tiene un tanque de capacidad para 12 litros Esta motocicleta es enfriada por aire ayudada de un radiador de aceite Incluye frenos de disco en ambas ruedas que no tienen alguna firma específica de alguna marca Pero que sin duda y por experiencia propia les puedo decir que hace muy bien su trabajo Aunque con algunos detallitos, pero muy bien Y siento que lo que menos me gusta de esta motocicleta es que su faro delantero es todavía de luz halógena Y sí, una luz amarilla en estos tiempos le da una apariencia muy antigua a una motocicleta No tiene frenos ABS ni fuel injection Y al contrario de la Pulsar 200, esta solamente tiene 5 velocidades Esta moto a la fecha que se graba este video cuesta $47,200 pesos mexicanos Vayashi en los últimos años le ha estado subiendo el precio a sus motos excesivamente Y si bien no tiene una calidad mala, tampoco se conocen por ser de la mejor calidad Aunque en calidad-precio, pues sí suena muy buena opción Con sus leves detallitos como toda moto, pero suena muy buena opción Y como un usuario de esta motocicleta, como una persona que ya la portó Les puedo decir que vale totalmente la pena por lo que estás pagando Algo que sí me gustaría que le cambiaran y que sus rivales sí poseen es un tablero digital Que si bien no me parece un tablero para nada feo Al contrario, me parece un tablero muy bonito Pero siento que ya está muy antiguo Y aunque soy muy fan del tablero que todavía trae aguja Sí, seamos realistas, lo de hoy es el tablero digital Y a esta ya le hace falta una muy buena actualización en ese aspecto Pero bueno, una muy buena opción si quieres empezar en el mundo de las dos ruedas Suzuki GX-150 Naked OSF Que es la que están viendo en este video La moto que están viendo en el video es mía Así que desde mi experiencia les voy a contar a detalle Ahora sí, sin echarle flores a Suzuki, les voy a decir la verdad Porta un motor de 154 centímetros cúbicos Monocilíndrica refrigerada solamente por aire No le ayuda a ningún radiador de aceite Y si les soy sinceros, siento que sí le hace falta un poco el radiador a esta moto Porque sí tienta a calentarse un poco No es demasiado, pero sí se percibe un poco más que en la Pulsar que yo ya tuve Nos entrega una potencia máxima de 14 caballos de fuerza y 14 Nm de torque Teniendo un top speed promedio a tablero de 125 km por hora aproximadamente A GPS yo le pude sacar 120 km por hora Y a tablero le he podido sacar 129 km por hora Así que en fondo sí es un poco más rápida que la Pulsar NS 160 Pero si les soy sincero y sin desmeritar a nadie La Pulsar 160 sí tiene un poquito más de torque al arrancar Y en conclusión, si quieres correr esta moto contra la Pulsar 160 Dependerá del piloto 100% para definir cuál va a ganar Porque prácticamente andan igual Pero sí comprobado por mí y sin echarle flores a Suzuki Sí tiene más fondo la Gixxer que la Pulsar Cuenta con un taque para capacidad de 12 litros de gasolina Una buena capacidad tomando en cuenta que tiene un rendimiento entre 40 a 45 km por litro En la versión SF cuenta con Fuel Injection Pero en la versión Naked tiene un carburador Sí, siento que ya desde ahí está mal Suzuki en ponerle un carburador a la versión Naked En el rango de precios de estas motocicletas A mi gusto es del diseño más bonito que tiene A mi gusto Porque sí, la SON T155 podría ser más bonita Pero ya es mucho más cara De este video yo siento que es la más bonita A mi parecer, a mi gusto Y pues por lógica la compré por eso Cuenta con luz frontal totalmente de LED Una muy buena iluminación De verdad, muy muy buena Y en la parte trasera también contamos con Stop LED Algo que sí no me termina de convencer Es que sus direccionales son todavía de luz halógena Como ya lo dije, eso se llamase ya muy viejo Hace ver la moto un poquito más antigua Pero pues hace bien su función Es lo que cuenta y hace muy bien su función Aunque sí, obviamente estaría muchísimo mejor Si le implementaran unas luces LED En el tema de frenos Tenemos un doble freno de disco Sin ABS Firmados por la marca Vibre Son exactamente los mismos calipers O sea, las mismas pinzas que porta la Pulsar NS200 Por lo cual también le quedan sus balatas Actualmente esta motocicleta Tiene un precio de $61,500 pesos mexicanos Para la versión SF Un precio de $56,000 pesos mexicanos Para la versión naked Sí, considero que es un precio demasiado elevado Para lo que ofrecen Ya que no tiene un radiador de aceite Y sigue portando 5 velocidades Y aunque para mi gusto Esta motocicleta es la mejor 150 centímetros cúbicos que hay Considero que si hay otras mejores opciones Por menos dinero Que te van a ofrecer un poquito más Como la Hero Hong 160 Que ahorita vamos a ver Y es que ya sabemos Que las marcas japonesas Como Yamaha, Honda o Suzuki Siempre tienen precios mucho más elevados Que la competencia como Voyage O Hero por ejemplo Que si les soy sinceros En calidad y en sensaciones de manejo Pues sí Se sienten demasiado diferentes Manejar una Pulsar A manejar una Suzuki Pero seamos realistas Esta madre cuesta casi $15,000 pesos más que una Pulsar Por lo cual sí es demasiado el precio Cuesta más que una Pulsar 200 Así que si te vas a comprar una Suzuki Es simplemente por gusto Porque de que hay mejores opciones Por menos dinero Hablando de prestaciones Y no de calidad Pues sí Sí hay mejores opciones Hablando de prestaciones Pero no de calidad Así que ahí entramos en un dilema Pagar más por una moto Que es un poco más confiable Que la competencia O pagar menos por una moto Que te ofrece más Y ahorrarte una muy buena suma de dinero Eso ya dependerá de cada quien Yamaha FZ150 Y aunque esta motocicleta Está lejos de ser la más rápida De este video Les puedo decir Que es la que tiene La mejor calidad Sí Dejando muy por detrás a Suzuki Tiene una calidad Muy superior a Suzuki Pero un precio relativamente caro Para lo que nos ofrecen Esta moto cuesta 57 mil pesos mexicanos A la fecha que se grabe este video Y si bien es un tanto similar Al precio de la Suzuki Naked Les voy a decir el por qué Considero que esta sí Tiene un precio un poco elevado 149 centímetros cúbicos Monocilíndrico SUHC De 4 tiempos 5 velocidades Y un tanque Para capacidad De 12 litros de combustible Dándonos una autonomía De entre 40 a 45 kilómetros Por litro aproximadamente 13 caballos de fuerza Y 12.8 Nm de torque Tiene unos números Muy similares a la Suzuki Pero en desempeño Sí se queda un poco corta Ya que de este video Esta y la Honk Son las dos motocicletas Que nos ofrecen Una velocidad Muy inferior A las de las dos Primeras motos mencionadas Pero a ver Ahí les va lo bueno Si compran una Yamaha Están casi 100% seguros De que esta motocicleta No les va a fallar Difícilmente les va a fallar Hay más probabilidades De que no les falle A que les vaya a fallar En cambio A la Suzuki Y a la Pulsar Sí tienden a tener Fallas comunes La Pulsar En temas de motor Y la Suzuki Sus velocidades Son un poco más duritas Y tienden a fugar Un poco de aceite De la cabeza del motor Es un detallito Muy leve Que de verdad Pues ni siquiera afecta Lo puedes dejar así Y no le va a afectar en nada Y que se arregla Con unos cuantos pesos Con 5 dólares La arregla sin problema Pero son detallitos Que si dices Como que Pues ya le piensas En cambio Yamaha Difícilmente te va a fallar Ahí sí Yamaha En calidad Si se lleva La de ganar En este video Así que si no te importa La velocidad Y que esta motocicleta Tenga freno de tambor Luz halógena Y una apariencia Que a mi gusto Pues no es Agradable Considero que La Yamaha FZ En calidad No hay ninguna moto Que le llegue Ninguna Y no es que esa fanboy De Suzuki De Yamaha De Pulsar Simplemente le estoy Diciendo la verdad En este video Y estoy siendo Totalmente transparente Yamaha no hace tonterías De verdad Sus motores son muy suaves Y casi no vibran Hero Hong 160R A ver Ahora sí Siento que esta motocicleta Es la que te da más Por menos dinero De los 150 centímetros cúbicos Y no soy fan de Hero Pero siento que esta Es la que más conviene Empecemos a tema de motor A la fecha que se grabe Este video Esta motocicleta Tiene un precio De 45 mil pesos mexicanos Hablando de su modelo Versión negro Que es la que viene Más actualizada Este video Solamente es de referencia Es idéntica Pero solamente Cambia el color A color gris 15 caballos de fuerza Y 14 newton metro de torque Unos muy buenos números Pero siento que en papel Está un poco mejor Que en la vida real Ya que esta motocicleta Nos da a GPS Una velocidad final De 105 kilómetros por hora A tablero te puede dar Entre 115 y 120 Pero por mucho a GPS Te va a dar 108 O 110 Ya exagerando Cuenta con freno de disco En ambas ruedas Y aquí un punto muy importante Es que cuenta con ABS En el freno delantero Si de este video Es la única Que cuenta con ABS Y es la más barata Cabe recalcar Que esta motocicleta También ya cuenta Con sistema de inyección Electrónica O sea Fuel Injection Ya no tiene carburador Y eso es algo muy innovador En este tipo de cilindrada Ya que actualmente Solamente Yamaha Jixxer y Hero Es la que nos da Fuel Injection En este segmento O corríjanme Si me equivoco En los comentarios Cuenta con 12 litros De capacidad De combustible Dándonos un rendimiento De 40 kilómetros Por litro Aproximadamente Y si Como ya se los dije Considero que esta Es la mejor motocicleta Por lo que vas a pagar No está elevada De precio Está muy bien Y para los que no sepan Hero hacía los motores De Honda Es un motor muy suave Hero hizo el motor De la Honda Cargo Ya se van a dar una idea De la buena calidad Que tienen los motores de Hero No en todos Pero en esta Honk Es una garantía A su motor Que si bien va a tener Detallitos leves Créanme Que son minúsculos El diseño Me parece bonito Mejor que el de la FZ Tiene tablero LED Y por 45 mil pesos Créanme Que no hay ninguna Que le llegue Pero bueno Déjame en los comentarios Que piensas tú Y si sientes que me faltó Poner una motocicleta Déjamelo en los comentarios Para ponerla en un próximo video Muchísimas gracias Por haberlo visto